Querida alcaldesa, en el primer trimestre del próximo año vamos a poner en marcha ni más ni menos que la contratación de toda la renovación tecnológica para el nuevo hospital de Toledo, que es una maravilla, va a serlo evidentemente, está muy avanzada la obra. 50 millones de euros, 50 millones de euros en el aparataje tecnológico y esto créanme que me llena de ilusión.